Good, 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 vámonos. Han destruido la ciudad, han destruido completamente, han puesto como bloqueo un enorme bus solar. Qué bonito, ¿verdad? Sí, ese soy yo, Franz Guanchi, tratando de escapar con vida de un país en caos. Ahora sí, pónganse cómodos y sean bienvenidos al capítulo número 4. Ok, ¿cómo estamos? Buenos días con todos. Hoy amanecemos aquí en la habitación que hemos rentado aquí en Cabo Haitiano. Ya son aproximadamente, déjenme ver la hora, ahí está, 10 de la mañana aquí en Haití. Y la cuestión es que anoche no hemos cenado porque ustedes saben las calles están movidas por las protestas y tenemos prohibido salir. Y ahora, siendo las 10 de la mañana, todavía no hemos desayunado porque no podemos salir a las calles. Es más, según lo que tenemos entendido, el día de hoy es el día central de las protestas. Y bueno, ahora mismo estamos en la habitación. Lo único que nos queda de salvación es lo que compramos ayer en la mañana. Miren, un pringles, unas cuantas galletas, un jugo de naranja y acá unas semillas. Es lo único, hermano. Estamos pasando unos momentos de hambre, pero duro, 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 duro. No me imaginaba que pasaríamos esto en Haití. Ayer en la mañana hemos comido pura chatarra. En el almuerzo, bueno, comimos algo de comida marina, pero en la cena hemos comido lo mismo que en el almuerzo. ¿Qué es eso? Por eso creo que me duele la cabeza, o sea, me siento como que agotado. Afuera está cerrado todo, hasta los restaurantes por las protestas. Lo curioso es que hemos estado escribiendo a Augustnel para decirle si es que nos podría conseguir desayuno. Pero Augustnel no está conectado. Es muy raro porque Augustnel siempre contesta al toque, pero o Fátil le pasó algo, no sé. Hola, tú digas, güeyón. Sería lo peor. ¿Cómo salimos de acá, güeyón? Ahora nos sentimos encerrados en cuatro paredes. Estamos prácticamente, no vamos a salir. Me siento como en pandemia, güeyón. Pero estamos en cuarentena en Haití, güeyón. La última botella de agua que nos queda y está en la mitad. Y acá es difícil también conseguir agua. Me da cuenta que ni siquiera hay farmacias, no hay farmacias. Ah, no hay farmacias tampoco. Cuando llegue a Perú, voy a comer la comida peruana y la voy a valorar como un grande. Me siento bien agradecido por haber nacido en Perú a la firma porque... Como estamos en un lugar céntrico, estamos cerca de la plaza, como a una cuadra de la plaza principal. Se escuchan como gente que habla por micrófono. Igual cualquier cosita tenemos un balcón para asomarnos o la ventana misma. Porque hasta del balcón ya da miedo ya porque te ven, pueden reaccionar mal. Y peor si no tenemos a Augustnel, a nuestro Terminator. Un ratito voy a salir al balcón porque quiero ver las calles. Ya estamos en el balcón. Yo veo normal las calles. Pero de que todo está cerrado, está cerrado. Por allá donde estoy llegando, ahí había un puestito de una señora que vendía comida. Y no ha salido. No sé cómo será la cuestión hoy, pero Augustnel nos dijo que hoy sí está prohibido salir. Escuchan, escuchan. Están reuniendo a la gente ya. ¿Ven ahí la gente caminando, merodeando en la plaza principal? Pues parece que sí. Parece que sí. Me tengo que agachar un poco porque siento que cuando levanto la cabeza la gente se da cuenta y me empieza a ver. Porque sí, se dan cuenta que no soy de acá obviamente. El ambiente está caldeado de verdad. Estamos de lejos pero ya se siente... Qué sensación más rara, de verdad. Sí, me siento como si hubiera vuelto al 2020 porque en verdad yo tenía planeado hoy hacer muchas cosas pero ni siquiera podemos salir. ¿Qué nos deparará hoy? La verdad que, como siempre digo, no sabemos. Augustnel nos llama. Contesta bien. Hola, Augustnel. ¿Dónde estás? No estoy en la ciudad. Si puedes ir abajo, si puedes ir a la cocina, te puedes ir a la cocina de forma que el torturé. Ok. Es en la cocina. Ok. Bueno, vino el chico de abajo de recepción y nos mencionó de que todo está cerrado por las protesta. O sea, no han conseguido agua ni nada de eso. Pero Augustnel les dijo de que si pueden cocinar algo abajo, tipo espagueti con huevos y esas cosas. Así que vamos a ver, hay que esperar a que suban y nos avisen para poder comer. Dios, por favor. Solo nos queda esperar nada más. Mil horas después, ahora sí, los del Airbnb lograron conseguir un poco de comida para nosotros. Así que, bueno, vamos a comer ahora sí. Ya es como que las 2 de la tarde, pero bueno. Nuestro almuerzo. Fideos, ¿no? Tallarines, ¿no? Con no sé qué carne será. Huevos ancochados. Una botella de agua para cada uno. ¿Ese es arroz o qué es? Ese es queso. Queso. Bueno, por fin la comida. Salí disparado de la habitación, hermano, porque no aguanté. Hermano, tienes una pinta de caída. Tengo mucha. Decaído. Sí, estoy muy cansado. Mis primeras energías. Gracias. Bueno, luego de no sé cuántas horas, son ya prácticamente las 5 de la tarde y recién vamos a salir. Recién. Porque ya Agusnel vino por nosotros a recogernos, así que vamos con él. Buenos días, Agusnel. Buenos días. Ya estamos fuera otra vez. Luego de estar encerrados casi todo el día, porque ya dentro de unos minutos ya va a anochecer acá. ¡Vámonos! Voy a tomar este trip. ¡Vámonos! Hoy en sí teníamos el plan de ir a visitar un barrio aquí en Haití, de cabo haitiano. Pero no sabemos si se podrá. Estamos en las calles ya intentando. Ya la protesta se ha calmado un poco por esta zona, porque la gente que estaba protestando se ha ido mucho más lejos. A las afueras de la ciudad o a los alrededores. Ojalá que sí podamos hacer lo que queremos. Miren, así están las calles. Nosotros no hemos salido en todo el día. Han quemado las calles de ahí. Y efectivamente todo está vacío. Como nos dijo Agusnel, están vacías las calles. Hay muchas cosas tiradas por los alrededores. Obviamente ustedes no lo notan, pero todo huele a quemado, hermano. Ahí están algunos militares. Estaremos en el carro, pero igual tiquimía. Miren, han limpiado el malecón. ¿Se acuerdan que este lugar estaba lleno, lleno, lleno de basura? Qué raro es verlo limpio, hermano. Miren, toda la calle está limpia. Otra cosita, el mar Caribe cuando lo limpian. Ahí les voy a poner un plano del primer día que llegamos para que vean cómo estaba. Y ahora todo está así. Nos dice Agusnel que acá era donde estaba el mercado. Justo ahí donde estaba el mercado, pero no hay gente. ¿Cuándo va a pasar tu viaje a la calle? ¿Tomorrow a...? ¿Seven p.m.? ¿El viaje a Perú? Sí, el viaje a Perú. No es pasivo. ¿Todavía no es posible ir? ¿Tomorrow será el día que van a tener el control de la calle? Porque todo el mundo está bloqueado. Hoy, creo que mañana, solo una opción es buscar un viaje. De Capitán a Puerto Rico y de Puerto Rico en Puerto Rico en Santo Domingo. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Hala, concha! ¿En qué nos hemos metido? ¿En qué nos hemos metido, hermano? Un vuelo de un día para otro es muy caro. ¿Ya escucharon? Acaban de decirnos que las carreteras para salir de este país están bloqueadas. No podemos salir de Haití. Parece que estamos en aprietos, ¿eh? Tenemos ya un boleto de avión comprado para irnos a Perú. De República Dominicana a Perú. Mañana en la tarde, noche sale ese avión. Entonces, si nos quedamos mañana, corremos el riesgo de perder el vuelo. Y corremos el riesgo de gastar mucho más. Porque si perdemos ese vuelo, tenemos que comprar otro par de boletos más. Y también ver la manera de cómo salimos de este país. Pensábamos mañana salir temprano. Pero Augustnel nos dice que mañana temprano va a estar complicado salir. Porque la situación está inestable. Wow, hermano. No pensé que íbamos a terminar así, ¿eh? Haití, Haití. Te voy a recordar por siempre, ¿verdad? Tengo que hacer esta opción hasta que nos sigamos en contacto. Si esto no funciona, estarás en un o dos días. No puedo tomar las semanas con ti. Porque si tomo las semanas, cualquier cosa puede suceder. No voy a tomar las semanas para que te haga a la madre. Pues esto de verdad que sea complicado. O sea, no sé en qué nos hemos metido, hermano. O sea, ahora no podemos intentar salir. ¿Por qué? Porque están bloqueadas y las personas que están en la carretera están armadas. Hasta incluso Augustnel ha llamado a muchos policías para salir a la situación de allá, de la salida por la frontera ARD. Y dicen de que no, de que no hay que arriesgar. Ni siquiera los policías nos pueden dar garantías, hermano. Estamos también a punto de perder nuestro vuelo hacia nuestro país. ¿Qué hacemos, hermano? No sé. Ahora sí, no sé qué hacer. Bueno, ya estamos listos para dormir. La verdad es que Augustnel buscó contactos por todos lados. Intentó conseguirnos un carro de policía que nos lleve hasta la frontera con ARD para salir de este país. No se pudo. Intentó conseguir una moto. Una moto que nos permita esquivar la trancadera. La trancadera que ponen los manifestantes en la carretera. La primera moto que contactó le dijo que nos quería cobrar para llevarnos a la frontera. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Y bueno, Augustnel siguió buscando y buscando hasta que consiguió una moto que nos lleve hasta la frontera por doscientos dólares. Good, 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 good. Vamos con un contacto que conoce la zona supuestamente. Y bueno, es la única manera que tenemos de escapar de este país. Tenemos que huir de acá porque ni siquiera hemos cenado. Estamos con hambre. Bueno, ahí Andrés ya está durmiendo sin cenar. Y no solo él, yo también. Hay que mantener la calma. Siempre pensar positivo. Yo creo que todo va a salir bien. Yo estoy seguro de que sí. Así que nos vemos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Hoy es el día. Hoy vamos a intentar escapar de Haití. Intentar porque no estamos seguros en sí. Ya, de una vez. No hay que hablar mucho porque tenemos que salir. Ok, ok. Lo que nos espera, ¿eh? Lo que nos espera. Ahorita mismo son seis y media de la mañana por ahí. Ya casi siete de la mañana aquí en Haití. Está subiendo las lunas polarizadas. Porque ahora mismo a nuestro alrededor están algunas personas que son obviamente los protestantes. Ay, hermanos. Esto nunca lo voy a olvidar en toda mi maldita vida. Nunca lo voy a olvidar, de verdad. Anoche ha llovido por todas las gotitas allí. Mira, acá ya están vacías. Ok, acabamos de llegar al punto de encuentro. Pero aquí tenemos que encontrarnos con el motociclista que nos va a llevar hasta la frontera con RD para salir de este país de una vez por todas. Y desde ya les digo que Agusnel nos ha prohibido sacar el celular de ahora en adelante porque, ustedes saben, es mejor grabar con esta cámara pequeña que es una GoPro, a que con un celular porque incluso nos podrían robar. O eso llamaría su atención. Entonces vamos a grabar todo con una GoPro. Nos están cobrando 200 dólares en total. Hermanos, llegó el momento de mencionarles a nuestro patrocinador que es Betano, una de las casas de apuestas más grandes que hay en el mundo y sobre todo segura. Y bueno, aquí en Betano puedes ganar dinero apostando en tu deporte favorito, ya sea el fútbol o lo que quieras, o también optando por el casino en donde hay muchos juegos interactivos y uno que te recomiendo es el Aviator, que es muy bueno. Y lo mejor de todo es que ahora mismo hay un bono de bienvenida de hasta 500 soles si te registras con mi código FRANCITO. Es por eso que acá abajo en el comentario fijado te voy a dejar un link para que vayas a registrarte con mi código. Pero ojo, recuerda que tiene que ser mayor de 18 años y siempre jugar con cautela porque todo en exceso es dañino. Ahora sí, continuemos y gracias Betano. Uy, que nos deparará, ¿eh? Esta es la moto, esta es la moto. Le están diciendo a Andrés de que se ponga un gorro porque como es muy blanco, ustedes saben, muy llamativo. Mucho gusto a un él, ¿eh? Gracias. ¡Bien! El hombre me va a dejar saber lo que me va a hacer aquí. Gracias. Gracias. Así que en verdad han destruido bastante las calles, ¿eh? Han destruido bastante las calles. Miren cómo está, totalmente bloqueado. Por acá no pasaba el carro de Agusnel, ¿eh? No. Ni de a balas pasaba, miren. Todo bloqueado con carro. ¡Wow! Levanta los pies. ¡Uf! Hasta árboles han puesto. Ok, ok, me vieron grabando, me vieron grabando. Vámonos rápido, me vieron grabando. Ok, sí, sí, sí. Le bajó la cámara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Han destruido la ciudad. Han destruido completamente. Han puesto como bloqueo un enorme bus solar. Se bajó la llanta, se bajó toda la llanta en medio de de la nada. Igual voy a tratar de bajar la cámara cada rato porque hay gente que pasa en moto y no vaya a ser que quieren acercarse o buscar problemas, ustedes saben, hay que evitar. Tenemos que pasar a pie acá, no puedo grabar lo que estamos viendo enfrente porque hay manifestantes. Ahorita sí estoy con la piel de gallina. Al final la moto no se pudo reparar así es que buscamos otra moto de reemplazo o sea ya no éramos tres sino cuatro en una moto, que es lo caso. Pero todo vale con tal de escapar de este país. ¿Tú tenés salido o vi? 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 Sí, sí. Ah, vamos ahorita... ¿La frontera a salir? Para salir a Santo Domingo y luego vamos a Perú. ¿A nuestro país? ¿De dónde tú vienes? ¿De Cabo Haitiano? ¿De Cabo Haitiano? ¿Qué tú estabas haciendo allá? ¿Turismo? ¿Turismo? Habíamos ido a la isla Raat, eso no? Teníamos otro guía. Nuestro guía no pudo venir porque tiene carro y nos mandó con él. ¿Tú no entiendes? ¿Tienes hueca aquí? Hay hueca, hueca. No sabíamos. No sabíamos, por eso nos estamos retirando. ¿No viene otra vez? Ah, no. No, no, no. No, creo que no. Ya no. ¡Mexi! 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 Bueno, al parecer ya estamos cerca de la frontera. Estamos a punto de lograrlo. No saben que... El alivio que voy sintiendo poco a poco. Se siente... Se siente... Madre. Allá al fondo está la aduana. Para sellar nuestra salida. ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué hay? Ah, mi huevo. No, todavía no hay que cantar victoria. Vamos a cantar victoria cuando ya estemos en RD. Bueno, ahora voy a poner la cámara porque vamos a hacer el trámite para sellar nuestra salida. Ya salimos de Migraciones de Haití. Vamos a ir a Migraciones de RD. Vamos rápido, vamos rápido. ¿Cuál es tu nombre? Macasey. Macasey. Gracias, Macasey. Bueno, ya nos tenemos que despedir de Macasey ya. Ya estamos cruzando el puente. Acabamos de cruzar la frontera y ya dejamos atrás a nuestro amigo haitiano. Vamos a hacer. Estamos en RD. ¿Tú eres de Dominicano? Sí. ¿Dominicano? Sí. ¿O de Haití? Sí. ¿Cuál nombre? Pobrenzo. 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 Vamos aquí. ¿Contenido para YouTube? Para YouTube. ¿Tú eres dominicano? Sí. Ah, ya. ¿Qué es lo que...? Otra vez volvemos al flow del que es lo que... ¿Qué es lo que hermanito? Todo frío. Estamos activos. Los peruanos. Estamos activos 24-7. ¿Qué es lo que...? Oh, po, po. Oh, po, po. Ya estamos en RD. Se siente el calor. Se siente un alivio, hermano. Se siente un ambiente completamente diferente, weón. Sí. Está más sonriente. Está más... Ahora sí vamos a comer, weón. Porque no hemos desayunado, no hemos cenado ayer. Otra vez, weón. Estamos muriendo menos de hambre ahí en Haití. Bueno, vamos a las migraciones de RD. Voy a apagar la cámara, eh. Ay, hermanos. Estoy destruido. O sea, la energía baja. Ya que desde ayer no hemos comido. Bueno, todos estos días que hemos estado ahí, no hemos estado comiendo bien, del todo. A veces almorzábamos bien, a veces ni siquiera cenábamos. Ok. Ya. Voy acá. Y Andrés en la otra mota. Vamos. Estoy rolando. Andrés, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, vamos para allá. Bueno, la marea ya se va calmando. Estamos ahora en un expreso, que es una especie de bus que nos va a llevar desde acá, desde Dajabón, hasta la ciudad de Santiago, en RD. Y de ahí ya tenemos que tomar otro carro. Pero bueno, la cuestión es que ya estamos más calmados, estamos más tranquilos. Estamos más tranquilos. Hemos salido con vida. Con vida. Hemos logrado. Es un alivio tremendo, hermanos. Es un alivio. Ya en unos instantes arranca el carro. Nos está pasando de todo. Acabamos de llegar a la ciudad de Santiago. Se demoró más de 6 horas, casi 4 horas. Nos ha comido todo el día. Y ahora estamos con riesgo de perder nuestro vuelo a Lima. No nos queda otra que bajar del bus y tomar un taxi aquí. Nos saldrá caro, pero no podemos perder ese vuelo. Ya estamos en el taxi. En un ratito va a arrancar lo más rápido posible. Nos está saliendo muy caro, casi más de 100 dólares para poder llegar hasta la capital, Santo Domingo, directamente al aeropuerto. Me voy a calmar. Me voy a calmar porque a veces te gana la desesperación cuando estás a punto de perder un vuelo. Pero tengo la certeza de que no. Calma, vamos a llegar. Gracias hermanito. Cuídate. Ya hemos llegado al aeropuerto. Tengo fe que llegamos. Vamos, la puerta está más allá. Hemos llegado a la justa, pero hay un problema. Que te lo voy a contar llegando a Lima porque ahorita estoy casi sin aire porque hemos venido corriendo, hermano. Hemos saltado vallas, vallas de seguridad. Pero bueno, ya estamos en la cola y vamos a subir al avión. Muéstrala a la gente que hora es. Son las 6 y 40. 7 de la noche. Y no hemos estado desayuno, no hemos almortado, no hemos tomado ninguna gota de agua el día de hoy. El día de hoy hemos pasado de todo. Ni siquiera nos hemos bañado. Bueno, acabamos de llegar a Lima, Perú. Estamos aprovechando ahí para separar nuestra cosita porque habíamos mezclado entre mochilas. Pero sí, se logró, se concluyó, se concretó. Tres países, creo que 15 días nos comimos de viaje. Y la verdad es que estoy muy feliz, no lo saben. En verdad, estoy como que feliz de estar en mi país, hermano. O sea, me siento como en el mejor país del mundo. Cuando bajamos del avión, la gente bajaba todo tranquilo, en plan relajado, limpio. Y nosotros súper sucios. Porque la mayoría que venía del vuelo, viene de RD, de las playas y todo eso. Y nosotros venimos del caos. Este viaje también fue para conocer un poquito más Andrés, que es el que evita los videos. Dejen en los comentarios qué tal les parece la edición de nuestro hermano Andrés. Hermano, lo logramos. Lo logramos. Una locura, weón. No sé ni siquiera cómo lo hemos logrado, porque hemos pasado un campo de guerra, weón. Literalmente. Literalmente. Y en RD hemos estado todo el día en el carro, a punto de perder el vuelo. Pero ¿saben qué? Hemos traído todas nuestras cosas, menos nuestra maleta. Nuestra maleta se ha quedado en RD. Ya les cuento después el motivo. Creo que ya son a media noche y no hay casi restaurantes abiertos. Andrés es de San Martín de Porres. Ahorita lo que voy a hacer es llegar. Voy a ir donde la tía del pollo bróster. Me voy a comer un buen pollo bróster. Me voy a duchar, hermano, porque necesito una ducha urgente. Y a jatear porque de verdad que estoy molido. Como piedra, weón. Como piedra, weón. Bueno, yo soy de ate, ustedes saben. Entonces para mí es más difícil llegar. No sé qué es lo que voy a comer, hermano. Quizás vaya de frente a mi casa porque estoy súper agotado. Pero bueno, estoy feliz de llegar a mi país. Qué rico se siente, de verdad. Qué rico se siente estar en tu país, ¿no? En tu país luego de no sé cuánto tiempo, pero... No sé qué decir. Llegó el momento de la despedida. Tu despedida? Hace rato te dediqué unas palabras detrás de cámara, pero ahora te las vuelvo a repetir. Porque en verdad me gustaría decirte muchas gracias, de verdad. Igual, hermano. Hace un buen deporte, de verdad. Hemos pasado la experiencia, pero única, hermano, de película, de verdad. Y me ha permitido conocerte mejor igual. Me gustaría ir a cenar ahorita contigo para conversar, pero sabes que ya es medianoche. Es medianoche, es muy tarde, weón. Y estamos moridos. Yo vivo en Ate y él en San Martín. Yo vivo en el culo del mundo. Sí, ya habrá otra oportunidad. Estoy seguro que vamos a seguir. Obviamente, weón. Gente, ha sido un placer con ustedes. Yo voy a estar detrás ya de cámara ahí. El editor, el editor. Así que ya nos vemos pronto. Cuídate, hermano. Cuídate. Cuídate mucho, weón. De verdad. Qué duro, weón. Voy a apagar la cámara porque estos momentos no me gusta grabar. Hermano, ya estamos en camita a punto de dormir. Pero antes de despedirme, quiero dedicar todo este proyecto que ha sido el más importante de mi vida y más difícil. Dedicárselo a mi familia. A papá, a mamá, a mis hermanos, Nick, Dieguito, a mi hermana Pilar, que son el motivo mío para salir adelante. Por ellos, Lucho. Y por ellos también estoy seguro de que yo, Franz Wanchi, voy a llegar muy lejos. Gracias también a ustedes por su apoyo. Siempre estar ahí detrás de la pantalla. Esto ha sido la serie de IT. Suscríbanse. Síganme en Instagram, que voy a dejar el link en la descripción. Y ya en el siguiente video les cuento por qué mi maleta se quedó en RD. Porque ya no quiero ser más largo este video. Así que, nada. Chau fuita.